Hola, muy buenas tardes, amigos del Paro de Melilla. Estamos hoy aquí con el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Bla Jesús Inbroda. Buenas tardes, Bla Jesús. Buenas tardes. Bueno, esa semana de los 90 años del Colegio de Abogados ha sido grande, ¿no? Ha sido larga. Sí, muy intensa, con muchas actividades, bueno, y actividades formativas, actividades lúdicas, deportivas también, pero también muchas actividades formativas. Hemos tenido, bueno, tuvimos unas jornadas bien importantes, unas jornadas jurídicas con máximas autoridades del mundo del derecho, máximas autoridades nacionales, personas muy relevantes en el ámbito del derecho. Y, bueno, hemos tenido muchísimos momentos, momentos muy especiales, momentos muy emotivos, momentos que serán para la historia, como el caso del homenaje que hacemos a la recuperación de la memoria del juez Joaquín María Polonio Calvente, que murió en 1936. Bueno, le dimos el nombre a la biblioteca a una decana, Mercedes Alcázar, que hoy falleció, que fue la primera mujer, primera y única mujer decana del colegio. Momentos muy emotivos a compañeros que hemos homenajeados a un decano que fue dedicar muchos años y es una gran persona. Y el momento de Ucrania también muy, muy, muy especial. Muy, muy especial. Hemos puesto placas al juez, en el edificio donde se reunieron los primeros abogados que el día que constituyó, el día que fundaron el colegio. Bueno, hemos hecho muchísimas cosas y luego, pues al final, la cena, que es el acto ya social y de los compañeros, donde ya se disfruta y uno ya está completamente relajado. Eso fue el viernes pasado. Sí. Nosotros estuvimos en ese, en el acto que celebraron en la UNED. Estaba aquello lleno. Sí, sí, estaba completamente lleno. Completamente lleno de la UNED. Sí, sí. Bueno, el tema merecía la pena. Hay muchos compañeros, muchísimas personas de la ciudad y está completamente, completamente lleno. En un momento también, mi punto de vista histórico, por muchas razones. Y hasta teníamos al ministro consejero de la embajada de Ucrania allí en el acto. Y homenajeábamos la abogacía melillense, que somos parte de la sociedad melillense, homenajeábamos al pueblo de Ucrania y a la nación de Ucrania, pues, bueno, todo lo que está... iba a decir viviendo, pero no es viviendo. Todo lo que está sufriendo sería la palabra. Y entonces, le dimos absolutamente todo nuestro apoyo. Un acto solemne, muy especial. Lo presidimos el decano del Colegio de Agua de Barcelona, que vino expresamente para presidir conmigo el acto y junto a la Junta de Gobierno y firmar también un convenio de colaboración con el Colegio de Agua de Melilla. Vamos a hermanar los colegios de Barcelona y de Melilla. Algo que a mí me satisface muchísimo. El Colegio de Barcelona es uno de los más importantes colegios en el mundo, colegios de abogacía en el mundo. Y es una referencia, la relación es muy grande, es muy estrecha entre las juntas y la relación que yo tengo con el decano. Es excelente para poder hacer un camino juntos y muchos objetivos y muchas actividades en beneficio del derecho de defensa, en beneficio de la defensa de los derechos humanos, en fin, en muchos objetivos que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, ambos colegios. Esa medalla de oro a la que te hacía referencia, la medalla de oro al pueblo de Ucrania, la medalla de oro del Colegio de Agua de Melilla al pueblo de Ucrania. Contar con la presencia de Dmitry Matyushenko es un lujo. ¿Cómo lo conseguiste? Sí, absolutamente, porque es muy difícil, y es muy difícil en estos momentos, y no se suelen desplazar. Y, bueno, un diplomático de su nivel, máximo nivel, en la embajada, en estas circunstancias, lo quisieron hacer. Yo hablé con ellos, lo quisieron hacer porque, bueno, le estamos apoyando, yo también le estoy apoyando desde el Consejo, en distintos ámbitos, le damos en su día el mecanismo para obtener pruebas en los crímenes de guerra, en la Corte Penal Internacional, hemos apoyado también desde la subcomisión que yo presido, en el Consejo General de la Abogacía, pues a las personas, a los refugiados, refugiados que han llegado de Ucrania, bueno, y mantenido ya diversas reuniones con la embajada, de trabajo, de colaboración, de cooperación, y esto, pues, ha facilitado el que yo les pidiera que se desplazaran a la ciudad, y, bueno, lo hayan hecho puntualísimamente, y se marcharon, se marchó al día siguiente por la mañana, y nada más, ojalá vengan con tiempo, ojalá vengan, tengo el compromiso de, ojalá, yo les dije, por favor, que vengan de la embajada con tiempo, con tranquilidad, cuando la paz, definitivamente, pues, estés en el pueblo, puedan vivir, puedan disfrutar el pueblo, el pueblo de Ucrania, y les dije, tenéis que venir, y disfrutaremos, un cien de semana en Melilla, bueno, por eso están ahora mismo, no paran de drojar, no paran de sufrir, no paran, ahora mismo es una concentración con lo que están viviendo, es terrible, este diplomático tiene familia allí, sus padres, etc., etc., o sea, y además tienen que ir, o sea, imagino, es un país sufriendo una agresión terrible, brutal, brutal, como yo dije, además, no, digo clarísimamente, por los, no sé, las, bueno, consecuencia del capricho de un criminal de guerra que se llama Putin, que está reventando a la población, intenta destruir a la población civil, es lo que hace bombardear indiscriminadamente, indistintamente, y lo está haciendo en el periodo de momento, destruyendo centros escolares, hospitales, edificios de vivienda, infraestructuras civiles, población civil, etc., etc., lo que hace es destruir, destruir. Desde mi punto de vista, yo creo que Rusia tiene capacidad de destrucción, pero no tiene capacidad, tiene capacidad para destruir, pero no tiene capacidad para vencer. Y, pero eso sí, capacidad para destruir es terrible, lo está haciendo, y están sufriendo una situación que yo espero, y confío, que algún día esto se, algún día pare, ojalá sea muy, muy, muy pronto, y ese pueblo pueda vivir en paz. Decías en el acto de la UNED que sería conveniente ya dictar una orden de detención internacional contra Putin. ¿Eso se puede hacer ahora, en estos momentos? ¿Por qué no se hace? Bueno, yo mantengo que sí se debería hacer, y mantengo que se debería hacer por la Corte Penal Internacional, que la Fiscalía, la Corte Penal Internacional, en el caso, en el caso que se sigue en la Corte, por la agresión de Rusia a Ucrania, desde el punto de vista de que ya hay pruebas más que suficiente, que abrir los telediarios diariamente, en cualquier telediario hay más, que pruebas de las masacres, de las barbares, de los actos de crímenes, de guerra, que se han cometido y que se están cometiendo por Rusia en el territorio de Ucrania. La Fiscalía debería pedir a la Sala de Cuestiones Criminales, ante la que se está sustanciando el procedimiento, en esta fase, en esta primera fase, debería solicitar la detención internacional contra Putin, pero absolutamente lo hizo también, en el caso de Sudán, contra el presidente de Sudán, Omar el Basí, cuando era presidente, y se solicitó, y se dio una detención internacional contra el presidente de Sudán. Deberían hacerlo. Yo me quejo muchísimo de la lentitud de la Corte Penal Internacional. Asumo perfectamente que los procedimientos son sumamente complejos, es verdad que son sumamente complejos, bueno, pero además de ser, si son sumamente complejos, hay que trabajar con mucha más dedicación, con mucha más intensidad y con muchísimas más horas, y dedicarle todo el esfuerzo del mundo, porque la Corte Penal Internacional tiene que dar respuestas eficaces y rápidas, no pueden dilatarse eternamente los procedimientos judiciales, allí como ocurre, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el caso de Venezuela, que llevamos años desde que se abrió el caso de Venezuela. ¿En qué punto está ahora el caso de Venezuela? Bueno, está en la fase de investigación, pasamos el examen, la fase de examen preliminar, bueno, digo, pasamos porque yo he trabajado y trabajo también en el caso de Venezuela, pasó ya la fase de examen preliminar, bueno, se abrió, creo recordar, en febrero del año 2018, y ha sido este año cuando ha pasado a la siguiente fase, se ha denominado ya fase de investigación, que es una fase ya clave en la sala de cuestiones preliminares, esa fase ya la puede, hay que centrar las personas sobre las que se dirige la acusación, ahí se pueden adoptar medidas también en un momento determinado, se pueden solicitar medidas por tenerte de detención, etcétera, etcétera. Es decir, está en una fase sumamente importante el procedimiento, pero sigue, 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 con una lentitud asombrosa, con una lentitud asombrosa. Y he dicho alguna vez, y es verdad, lo he dicho, y es así, la cadencia de la vida de la Haya no se corresponde, la cadencia allí, en la Corte Penal Internacional está en la Haya, es una fía preciosa, una fía afable, amable, donde se come muy bien, se pasea muy bien, muy tranquila, es una fía preciosa, pequeñita, preciosa, pero bueno, esa cadencia de la vida de la Haya no se corresponde con la cadencia de la vida, los que están muriendo ahora mismo en Ucrania, recibiendo bombas continuamente, o con los que están ahora mismo encerrados en los calabozos, en las celdas en Venezuela, están siendo objetos ayer, antes de ayer, hace un año, etcétera, etcétera, y siguen siendo objetos de torturas, asesinatos que se producen, detenciones arbitrarias, persecuciones, la cadencia de esa vida, esa vida, esa cadencia no se corresponde con la otra cadencia, la cadencia de esa vida requiere respuestas rápidas, no se puede vivir plácidamente en la Haya, en la Haya se puede hacer vivir plácidamente, pero si tú eres responsable, estás en la fiscalía, estás en el tribunal, tienes que trabajar intensamente para agilizar lo más rápido posible los procedimientos, y dar una voz al mundo, una voz al mundo que diga, señor, está la Corte Penal Internacional, que no lo olviden, que bueno, que si hay criminales que están cometiendo crímenes internacionales, los crímenes de la Corte, competencia de la Corte, como saben, son crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de la guerra, si están cometiendo crímenes, que no olviden que nosotros actuaremos, si estamos actuando y pedimos orden de detención internacional, pedimos que se dicte esa orden, el día que se dicte esa orden de detención internacional contra Vladimir Putin, también se habrá dado un paso en la lucha, también se habrá ganado parte de la batalla, no es la única, por supuesto, no es la única, pero también es otra, en la batalla de la justicia penal internacional, sino es la batalla de la voz de la justicia penal internacional, es absolutamente necesario, y no es inútil, le podría explicar por qué considero que no es inútil que se dé esa orden de detención internacional, que el señor Putin se quede allí en el palacio, con las personas que lo adulan, o que lo asisten, plácida felizmente allí en el palacio, y no salga de Rusia, y no se pueda llevar a la práctica, de momento esa orden de detención internacional, pero sí tendría efectos importantes, y tarde o temprano acabarían los banquillos de la Corte Penal Internacional, o el día que cambia, como ha pasado en otros casos, el día que cambie el partido, el régimen, el gobierno, hay un movimiento interno dentro del país, ese señor, con la acusación, una orden de detención internacional, que le acompaña, el estigma además, de que es un criminal de guerra, y que hay una orden, y que es un prófuro, o un buscado por la justicia, o un reclamado por la justicia penal internacional, ese día acaba en un banquillo, probablemente en el mismo Moscú, o acabará en la Corte Penal Internacional, por eso considero que es muy importante, que sea, y que sea con agilidad, con rapidez, yo sé, los recimientos, la Corte te van a contestar, los recimientos son muy complejos, sí, sí, claro, son complejos, lo sabemos todos, pero son complejos, pues dediquen ustedes más tiempo, dediquen ustedes más personal, trabajen con más rapidez, con agilidad, y que la Corte Penal tenga efectividad, y ya está, yo creo que muchas veces la Corte se ha confundido, por otro lado, y el maestro, también has tenido algo que ver, en el cerco que se ha hecho, sobre la dictadura cubana, con el tema de los médicos cubanos, sí, yo soy fundador de... Los médicos cubanos, para los que no sepan, porque tú y yo se saben con de qué estamos hablando, pero imagino que los que no saben, los médicos cubanos, salen a cumplir una supuesta misión internacionalista, pero les quitan el pasaporte, les pagan menos de lo que vale su trabajo, no los dejan moverse, están encerrados, es un sistema de explotación moderna. Bueno, yo en el caso de Cuba, he trabajado ese caso, incluso llevamos a la Corte Penal Internacional, una denuncia, contra el régimen de Cuba, por el caso de los médicos, por supuesto, supuestos de esclavitud, lo que sea, que aparecen contemplados, en el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, los médicos cubanos, de las misiones internacionales, están absolutamente, en una situación de esclavitud absoluta, por muchas razones, muchas razones, van absolutamente mediatizados, controlados, se les retiene la mayor parte del dinero, no pueden relacionarse con la población civil, llevan también directrices para intentar sacar, conseguir información, para ideologizar a quien se pueda, y además, están obligados a volver, no pueden permanecer en ningún otro país, o ir a algún otro país, o trabajar fuera, hay un delito, en ese caso, si no vuelven, ellos tienen pena de cárcel, además, las familias les retienen, no pueden ver, no pueden entrar al país, no pueden ver a los hijos, les apartan a los hijos, una situación de explotación, una situación que hemos denominado esclavitud, y por esto, nosotros presentamos en su día, una denuncia de la Corte Penal Internacional, y se ha denunciado en muchos ámbitos, esa denuncia la presentamos, en directo, ahí en in situ, en la Organización de Estados Americanos, en Washington, en una intervención que hicimos, en una rueda de prensa, que estuvo con nosotros, y presidió la rueda de prensa, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Bueno, se hace un trabajo, yo fui fundadora de Cisiones Defender, con Javier Larrondo, y algunos otros más, y esta organización, no ha parado de realizar actuaciones, en favor, de personas refugiadas, procedentes de Cuba, y no ha parado, tampoco de denunciar, y se sigue denunciando, violaciones a los derechos humanos, en Cuba, es una pena, estos países, también tengo muchos vínculos, podría decir, con personas, y apoyado, y ayudado, a personas de Nicaragua, Nicaragua es igual, es una copia, también de lo que está pasando en Venezuela, de lo que ha pasado en Venezuela, es una copia, los mismos estándares, de actuación, exactamente lo mismo, yo siempre mantengo, yo he publicado, además, diciendo, y he dicho, por escrito, y está publicado, que, que las dictaduras tiránicas, precisan de los crímenes, de la humanidad, y, 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 que el mayor exportado, los crímenes de la humanidad, pero los crímenes de la humanidad, son, la, bueno, pues el ataque generalizado, y sistemático, contra la población civil, desde los aparatos del poder, que se, luego se concretan, en persecuciones, en detenciones arbitrarias, torturas, lesiones, asesinatos, etcétera, son los actos singulares, hay una relación ampliada, de actos singulares, en los que se concretan, ese ataque generalizado, y sistemático, que define al crimen, el crimen de la humanidad, las dictaduras tiránicas, necesitan, de los crímenes de la humanidad, atacar a la población, perseguir a la población, sembrar el terror en la población, y eso lo ha hecho, y lo hace Venezuela, y eso lo está haciendo, ahora mismo, en estos días, de una manera, terrible, Nicaragua, por citar, estos dos casos, y siempre he dicho, que el mayor exportador, de crímenes de la humanidad, es Cuba, es Cuba, y que los demás, son discípulos de Cuba, y ya está, es decir, Cuba, y todos sus aparatos, de inteligencia, etcétera, están en estos países, están en Venezuela, y han penetrado el país, los aparatos del país, de Venezuela, el ejército, todo el tema de la inteligencia, la información, el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, y la persecución al pueblo, el control del pueblo, el control social, la persecución, el terror, etcétera, eso, toda, el vértice, siempre he dicho, estos crímenes de lesa humanidad, el vértice, está en Cuba, y luego ya son, los discípulos, los aventajados, del régimen de Cuba, como ha pasado, por ejemplo, con Maduro, antes con Hugo Chávez, y ahora está pasando con Daniel Ortega allí, pues son perfectos seguidores, de lo que desde Cuba, se ha creado, se ha montado, y es la raíz, es un régimen que, bueno, intenta, hace un control social terrible, y lo vemos, la población de Cuba se ha manifestado, la población de Cuba quiere salir, quiere libertad, en Cuba no se puede vivir, en Cuba, es decir, la situación económica es, catastrófica, viven bien los del régimen, eso sí, claro, en estos países viven bien los del régimen, pasa igual que en Venezuela, pasa igual en Nicaragua, la población persiguen, torturan, son terribles, nosotros, nuestras organizaciones, o con las personas que yo pueda estar, pueda trabajar, ayudar, etcétera, facilitan una información, o facilitan datos, o facilitan fotos, que mejor no verla, o datos de personas, o te llaman personas, que han sufrido, unas persecuciones terribles, o horrorosas, bueno, eso ocurre, desgraciadamente, estamos en el siglo XXI, que es el siglo de las nuevas tecnologías, siglo XXI, creía, cuando empezó el siglo XXI, creía, que todo avanzaría, el mundo avanzaría, espectacularmente, para bien, hemos pasado, una situación, un azote, terrible al mundo, con la pandemia, que queríamos que íbamos a desaparecer, y nada, salimos de ahí, siguen los clínicos de Dios, a la humanidad, siguen cometiendo ese crimen, los genocides en sitios, y en el corazón de Europa, se revienta un país, por parte de un dictador, que nos, que bueno, que nos recuerda, el papel que tuvo Hitler, en la primera mitad, del siglo XXI, así que, no sé qué le pasa a la humanidad, que no avanzamos, avanzamos en determinadas cosas, pero sin embargo, en las esenciales, pues no avanzamos, vamos, retrocedemos. me cuesta, cuesta entender, desde, cuesta entender, que te quedes aquí en Melilla, que vivas aquí en Melilla, y que lleves esa actividad, tan, que seas tan activo, en temas de defensa de derechos humanos, en el Tribunal Penal Internacional, se puede, no estarías mejor, desde una gran capital, desde Madrid, desde Barcelona, Bueno, hoy, desde cualquier, hoy, el mundo está comunicado, desde cualquier sitio, se puede, perfectamente, aunque yo también, trabajo en Madrid, y suelo acudir, últimamente, a Madrid, casi, rara la semana, que no, que no voy a Madrid, también, que algún día, no estoy, no estoy en Madrid, pero desde cualquier sitio, hoy, las tecnologías, son una maravilla, es cierto, son lo bueno, que tiene el siglo XXI, también, las tecnologías, cuando se usan para el bien, y para el bien, y para la comunicación, y para poder trabajar, desde cualquier punto del mundo, y estar comunicado, yo recibo, anoche, hablaba con, personas de la oposición, anoche, domingo, hablaba con, una persona de la oposición, que está en Miami, que está refugiada, en Miami, el sábado, hablaba con un líder, de la oposición, de Venezuela, que está en Madrid, tengo que llamar, a un señor, de la oposición, de Cuba, que está, bueno, hay dos, uno está en Madrid, y otro está en una capital europea, y tengo que hablar hoy, esta tarde, bueno, yo voy a decir, que la comunicación, se puede, se puede, realizar, y es así, y, fijar, y, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el caso de Venezuela, yo tuve que ir unos días, a Colombia, y encerrarme en Colombia, para trabajar, trabajar el caso, el caso de Venezuela, que además, aquellos días, tuve hasta custodia policial, porque era, trabajaba con la fiscal, que estaba refugiada, que también tenía, la fiscal de Venezuela, que tenía custodia policial, y estuvimos trabajando, bueno, determinados temas, que, bueno, pues fueron cuatro, cinco días encerrados, trabajando, y luego ya te traes trabajo, y luego ya lo mandas, no, bueno, no lo mandamos a la corte, lo llevamos personalmente a la corte. Volviendo a Melilla, la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, le dio un reconocimiento, muy emotivo, al Colegio de Abogados, un premio institucional, en la gala del cáncer, que se celebra el día uno, de este mes, tu intervención fue, muy, muy, muy emotiva, estabas muy emocionado ese día. Sí, sí, muy, muy especial, porque, bueno, tenía absolutamente presente a mi hermano Javier, al que, lo tengo presente siempre, esta es su pluma, o sea, que, con esta pluma la escribía, con esta pluma él trabajaba, así que, y siempre lo tengo presente, y, desde que me levanto, y durante todo, es, ha sido muy triste para, ha sido un golpe muy, muy, muy duro para nosotros, y, y bueno, y, hay que seguir, yo sigo, con mucha fuerza, porque él tenía muchísima fuerza, él, daba, dio muchísima fuerza toda la vida, a todos, a sus equipos, a sus jugadores, a todo lo que él hacía, y siguió dándonos, y nos la dio, y, y yo la noto toda la mañana, de toda la mañana, así que, o, así que, todo lo siento, siento que hablamos, ¿sabes? así, y, bueno, fue muy, muy especial, y hasta yo quería muchísimo, a mi hermano, a mi hermano, muchísima, muchísima, como quiero a todo, a mi hermano, a mi familia, pero, bueno, ha sido un golpe muy duro, un golpe muy duro, para mí, absolutamente inesperado, absolutamente inesperado, había parte, parte de la familia, estaban más, eran más realistas, en los últimos momentos, y además, yo creo que me tenían un poco, un poco fuera de, de, de la realidad, de la realidad, y ya está, yo iba a verlo, y él, por supuesto, me animaba siempre, y, y, estaba convencido que eso salía bien, pero, bueno, en un sitio del cielo está, y de ahí, diariamente nos cuida, y yo lo siento, así. De acuerdo, también te hemos visto, este verano muy activo, protestando, junto con los, con el turno de oficio, por el impago, de los servicios, prestados en el turno de oficio, ¿en qué situación estáis ahora? Bueno, ahora nuevamente se ha, restablecido, una cierta periodicidad, en el pago, había un retraso muy grande, es muy injusto, también, el tratamiento que se hace, a los abogados del turno de oficio, luego, el turno de oficio, prestan un servicio muy importante, nadie se queda sin asistencia jurídica, porque carezca de medios económicos, siempre va a haber un abogado, que asista, generalmente son, la inmensa mayoría, de los, de los turnos, y de las asistencias, son a personas, vulnerables, ámbito de, emigrantes, ámbito de extranjería, ámbito de protección internacional, mujeres en el ámbito de violencia de género, menores, o a cualquier persona, en otros temas, que carecen de medios, y tienen, y por tanto, se les garantiza el derecho, a la defensa, es decir, que se hace un trabajo, un trabajo grande, muy grande, por los abogados, por los colegios, organizándolo, para que la prestación, se presteríe, la prestación de este servicio, se haga bien, que eso es competencia nuestra, de los colegios, y luego ellos, ellos en su trabajo, en su trabajo diario, cobran muy poco, los honorarios son, vamos, la indemnización, que manda el ministerio, para sufragar, el caso es muy pequeño, es, no es, no se corresponde, con el trabajo, y se producen además, dos agravios, desde mi punto de vista, uno, los retrasos permanentes, en los pagos, uno, y dos, también algo que me parece injusto, la discriminación, en, en, las indemnizaciones, las comunidades, Melilla, pertenece al territorio común, se llama el ministerio de justicia, como Melilla, en Melilla, pertenece al territorio común, como también pertenece, no sé, creo que Baleares, porque no tienen, en, en muchas otras comunidades autónomas, en las que no tienen transferidas, las competencias de justicia, bueno, pues entonces el ministerio, es el que paga, y el que marca, el baremo, de las indemnizaciones, son, desde mi punto de vista, son pequeñas, son pequeñas, y es muy injusto, porque hay otras comunidades, como puede ser, que tengan, que tienen transferidas, las competencias de justicia, y que, y que las indemnizaciones, son, sustancialmente, más elevadas, y es muy injusto, que un abogado de Melilla, por llevar un divorcio, a una persona, que carece de medios, por tanto, tiene derecho a justicia gratuita, y presta esa asistencia, todo el juicio, todo el procedimiento, cobre bastante menos, que un abogado, en el País Vasco, que hace exactamente lo mismo, porque la ley es lo mismo, el procedimiento es lo mismo, los tribunales son lo mismo, exactamente lo mismo, el cobre bastante más, y el de Melilla, cobre bastante menos, a mí me parece muy injusto, en esa situación, todo esto se denuncia, y se reclama, y se reivindica, y algún día, yo espero que, primero se homologuen, las indemnizaciones, se eleven, se incrementen, y se homologuen, a las que cobran, en otras comunidades autónomas, que tienen transferidas, y luego, que se paguen, y en consecuencia, que se paguen, de forma digna, y que la periodicidad mensual, se respete siempre, esta es una reivindicación, que se ha hecho, ahora nuevamente, se ha vuelto a la periodicidad, y se va, y se está pagando, pero bueno, luego otra vez, puede pasar un periodo de tiempo, y generar otra vez, otro retraso, no es justo, porque los abogados, si prestan más servicios, y si hacen su trabajo, en el acto, de la policía nacional, por el patrón, Los Ángeles Custodios, patrón de la policía nacional, se reconoció el trabajo, de una abogada, del colegio, de abogados, que creo que tiene un cargo, en la junta directiva vuestra, por el trabajo que hacían, en la oficina de asilo, con lo de la sentencia, de libre circulación, notáis, más trabajo, más volumen de trabajo, bueno, vamos a ver, la compañera, que se hizo un reconocimiento, absolutamente justo, fue, Francisca Gómez, ella es compañera, de la junta de gobierno, y es, la coordinadora, de extranjería, protección internacional, y también en el ámbito, de violencia de género, y bueno, extranjería y protección internacional, ella es la coordinadora, junto también, con otro compañero, que es Leopoldo, Leopoldo Bueno, bueno, ella es muy activa, trabaja mucho, desde el colegio, y hace una labor, muy importante, en la coordinación, en la prestación de los servicios, que se hacen, los que antes me refería, ella como miembro, de la junta de gobierno, coordinadora, pues hace, hace ese trabajo, y ese trabajo, significa que, tiene que mantener, una relación grande, de trabajo, estrecha, estrecha, de colaboración, de estar en contacto, permanentemente, con los cuerpos, y fuerzas de seguridad, especialmente con la policía, en el ámbito de extranjería, y además con los policías, de la oficina, de protección internacional, cualquier tema que surge, etcétera, etcétera, y bueno, la policía, le reconoció, ese trabajo que hace, de contacto, de colaboración, como colegio de abogados, con ellos, y a mí me pareció, a mí me pareció, y me parece, y lo es, absolutamente, absolutamente justo, en cuanto a la oficina, de protección internacional, yo creo que ahora tienen, para mí mismo, están funcionando, con normalidad, no hay, no se nota ahora mismo nada, ha habido momentos, que sí, ha habido muchos casos, cuando muchas personas, que eran de Marruecos, procedentes de Marruecos, y también, especialmente, cuando ha habido, saltos, saltos, o entradas, numerosas, de personas, desde Marruecos, a la ciudad, ahí sí, que hay muchísimos casos, y muchas personas, que se acogen al derecho, a solicitar protección internacional, y ahí tienen que ir, a los abogados, del turno especializado, que tenemos nosotros, tenemos nuestras listas, diariamente hay abogados de guardia, pero también con suplentes, pero también tenemos la lista de incidencias, que denominamos así, pues un día hay que atender, ese día, muchísimas más personas, de esa lista, inmediatamente se empiezan a llamar, a los abogados, que van para orden, y acuden, cada uno puede asistir, a seis personas, nada más, en un día, para que no, para que haya tiempo, y para no, es decir, no concentrar, muchas asistencias, que bueno, que no garanticen, un derecho, bien, el desarrollo, el derecho de defensa, y por tanto, van limitados, y nosotros lo que hacemos, que si hay, treinta personas, pues tiene que haber, y que precisan asistencia, pues tiene que haber seis, cinco abogados, ¿no? Es un número de asistencia, seis, por abogados, pues tendríamos que mandar, aparte del que está de guardia, y a su abogado, que están, bueno, ese día estarían todos, con las guardias que tenemos, podríamos asistir, pero si hay más, puede quedar, mandar el mayor, nosotros llamamos, Iván, Iván colegio, Iván desde el colegio, un número más grande, de abogados, para asistir, hacer la protección internacional, o hacer las asistencias, que tienen que hacer, y un límite, ya día de seis, por persona. El defensor del pueblo, ha dicho la semana pasada, que no le consta, que se hayan realizado, rechazos en frontera, con garantías, en la frontera de Melilla, ¿necesita la ley de extranjería, una modificación, para, para, clarificar un poco, la figura del rechazo en frontera? Bueno, un tema complicado, es un tema muy complejo, es cierto, ¿por qué es un tema muy complejo? Pues fundamentalmente, pues porque hay una sentencia, creo, del recuerdo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que, se admitió, en un momento determinado, el derecho, prácticamente, el derecho, el rechazo en frontera, cuando todavía, no había sobrepasado, la situación, que puede hacer la Guardia Civil, en torno a las vallas, etcétera. Entonces, luego estuvo la reforma, que se hizo, para poder, darle cobertura, después vino lo del, el Tribunal Constitucional, que te avaló la figura. el Tribunal de Derechos Humanos, estoy hablando del Tribunal Constitucional, pero, quería referirme al Tribunal Constitucional. Y bueno, bueno, es un tema complejo, es un tema, es un tema, complicado. No sé, yo creo que, o sea, que el tema, todo este tema, hay que darle una solución, a lo mejor, esto es muy teórico, y suena como muy así, teórico, y además, es muy fácil de decir, pero hay que darle una solución, global, al tema de los procesos migratorios, como, bueno, pues ahora, es un tema, que los políticos, Bruselas, la Unión Europea, el mundo, tienen que dar solución. Es muy difícil, ponerle puertas al campo, es muy, muy difícil, muy difícil. Hay personas, primero, todas las que precisan protección internacional, las que precisan protección internacional, hay que apoyarlas. Eso, tenemos que ser, todas las sociedades del mundo, conscientes. Hay que apoyarlas, a todas las personas, que precisan protección internacional. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas, sí, porque desgraciadamente, desgraciadamente, hay muchísimas personas, que precisan, que son víctimas, de persecuciones, víctimas, víctimas de crímenes internacionales, por ejemplo. en España, había que ayudar a todas las personas, de Venezuela, es que había que ayudarlas. Yo participé, y me reuní, con el defensor del pueblo, y con los, y con personas, de la oposición, de Venezuela, para pedir el apoyo, a todas esas personas, que estaban saliendo de Venezuela, y al final, se les dio una solución. A las personas de Ucrania, no les ayudamos, pregunto. O sea, no se les ayuda a las personas, de Nicaragua, que son torturadas, etc. Pues hay que ayudar, eso sí, solidaridad, es que alguien podría decir, sí, sí, pero eso no solo lo puede hacer un país, o eso no solo lo puede hacer la ciudad de Melilla, no, no, por supuesto, ni lo puede hacer una ciudad sola, ni lo puede hacer un solo país. Por eso es necesaria, por supuesto, la solidaridad, y que todos los países, de la Unión Europea, por ejemplo, que somos la punta de lanza, del desarrollo en el mundo, nuestro país, nuestro continente, que se den soluciones, y por supuesto, que se les apoyen, todos, pero todas las ciudades también tienen que apoyar, que duda cabe, todas, también Melilla, por supuesto, y en temas de protección internacional es absolutamente necesario. Y luego está la otra parte, personas migrantes que quieren que buscan una oportunidad de vida, que les está vedada en sus países de origen, pues es verdad, es verdad, que no sé que habrá que darle alguna solución, yo creo que poner puerta al campo es imposible, poner puerta al mar mediterráneo es imposible, habrá que dar soluciones, de cooperación, de ayuda, de colaboración con los países de origen, no creo que a nadie tampoco le apetezca tirarse al mar y morir en el mar, como mueren tantas personas, no sé, habrá que buscar una solución, desde mi punto de vista hay que hacer una solución, tampoco es justo, y digo aquí, es justo, que toda la responsabilidad, y que toda esta carga de solución, a todo este tema, a todo el tema, el tema de la migración, de los desplazamientos poblacionales, o buscando oportunidad de vida, una vida que les está vedada en sus países de origen, o buscando protección internacional, que todo eso recaiga sobre guardias civiles, que con las manos tienen que estar parando, parando África, y viéndose envuelto en situaciones absolutamente críticas, no es justo, no es justo desde mi punto de vista, pero en fin, yo opino y pienso que la solidaridad es absolutamente necesaria, y también, también que algunas veces pensemos que nadie elige el lugar donde van a hacer, o sea, ojalá, ojalá la gente pudiera elegirlo, pero no lo elegimos, nosotros hemos tenido la suerte de nacer en una sociedad avanzada, y afortunadamente, y podemos vivir tranquilamente. Esas personas no he elegido ninguno, estoy seguro que si les dicen dónde van a hacer, bueno, dicen ahí en medio de África, donde se están muriendo de hambre, donde no tienen, no tienen. Y luego también, por ejemplo, hay muchas cosas, es que son muy largas, quiero extenderme, pero, pero, muchas veces la Unión Europea se limita a dar dinero a sus países, sin control, alguno, absolutamente sin control, alguno, y esos países luego hacen una represión terrible, hacen control, etcétera, etcétera, durante un tiempo, luego siguen pidiendo dinero, luego, cuando, no sé, pasa un tiempo que ellos consideran que ya tienen que volver a pedir dinero, ese dinero no se controla, esos países la riqueza está en manos de muy pocos, esos países, los dineros van a la corrupción de los gobernantes, los países de África, de todos esos países de África, los líderes, los jefes de Estado son multimillonarios, la población muere de hambre, pero ellos son multimillonarios, ese dinero va a ellos, tienen además las riquezas naturales del país en sus manos, la explotación, etcétera. Yo publiqué un artículo que pedía que se incluyera en la competencia de la Corte Penal Internacional la corrupción internacional dentro de los actos singulares del crimen de lesa humanidad porque son personas que reciben dinero y se lo quedan y quedándose ese dinero que no va a repercutir en el pueblo condenan a ese pueblo a morir de hambre, mueren de hambre o mueren por ahí o mueren en los mares, etcétera. O se apropian de las riquezas naturales y condenan a ese pueblo también a morir de hambre. Esa corrupción de esos líderes de esos países debería ser el crimen de lesa humanidad, un acto singular del crimen de lesa humanidad. Eso lo escribí, lo publiqué, pero no me han hecho caso, hay que decirlo también, pero bueno, hay que dar la ropa, hay que alzar, no hay que parar, no hay que parar y hasta ahí lo que uno piense hay que decirlo y hay que denunciar las situaciones que uno creía que son injustas. Gracias a que estás en Melilla, aquí se organizan conferencias jurídicas de las más importantes, si no la más importante de España. ¿Qué tienes preparado para, alguna cosilla que nos puedas contar que tengas preparado alguna conferencia de aquí a final de año? ¿Tenéis preparado alguna...? Bueno, ya en noviembre vamos a hacer una conferencia sobre los derechos del detenido y esto lo hemos sacado porque ya está organizado, no se ha sacado, se va a hacer con el aula de Derecho Humano de la Fundación de la Aulación de la Aulación Española, eso va a ser, si no me confundo, el 3 de noviembre y todavía no se ha mandado la publicidad, se va a hacer. Para ello tenemos en proyecto también algo muy interesante y muy importante por lo que yo trabajé y trabajamos, la Junta de Gobierno hemos reivindicado y no he parado de pedir y no hemos parado de pedir y no hemos parado de hablar. que es la firma de un convenio con la Administración del Estado para la creación dentro del CETI de un servicio de orientación jurídica. Nosotros vamos a tener un abogado del Colegio de Abogados dentro del CETI para poder hacer asistencia jurídica. Esto es algo que llevamos reclamando, reivindicando, pidiendo, gestionando, pues no sé, pero yo creo que más de cuatro años, pero bueno, en torno a cuatro años que no hemos dirigido pedimos apoyos al defensor del pueblo que no apoyó, pedimos apoyo al UNUR que nos apoyó, pero que la Administración no contestaba. Tengo que decir que ahora finalmente ha contestado la Administración, antes del verano nos contestó de forma favorable y bueno, es algo que he pedido a las diferentes Administraciones, no a una sola. Y yo creo que es un paso importante y vamos a trabajar ahora en ese tema. Y bueno, todos los temas tenemos... ¿Ese servicio de orientación dentro del CETI a qué se dedicaría concretamente? Ese, primero, coordinaría el trabajo que hace el colegio con los, dentro del colegio los turnos con las personas que están dentro y son internos residentes en el CETI, con los residentes en el CETI serviría de coordinación con ellos en cuanto a las peticiones de abogados de oficio, en cuanto a los nombramientos de abogados de oficio, pero también serviría de coordinación, coordinación con el colegio y también coordinación con los abogados que están designados para temas... Y bueno, y asesoraría en temas puntuales. Son los abogados designados del turno los que tendrían que asistirlos, pero muchas veces, bueno, ellos quieren saber algo y bueno, con independencia de que vayan al despacho, que vayan a hablar con ese abogado, podrían dirigirse al abogado, digamos, el representante del colegio de abogados, de los abogados de la abogación y se va a estar allí dentro y él pues va a contactar al abogado, y problemas que tengan puntuales que pueda asistirle. ¿Eso existe en algún otro centro? Hay en algunos CIEs. ¿En los CIEs? En los CIEs, pero bueno, en la modalidad de CETI no. O sea que sería pionero en la modalidad de CETI. Yo creo que sí. Muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí, si te parece, Blas, le hemos dado un repaso bueno a todos. Muchísimas gracias por venir al Faro. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias. 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 Gracias.